¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumero original de Iguan Outlet Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme, yo soy Roseno Duarte Y el tema que tenemos el día de hoy muchachos es acerca de este perfumito como ya lo vieron en la reseña Es acerca de este bebé perfume que tenemos aquí y se preguntarán cuál es Pues más que nada vamos a hablar del perfume Club de Nuit Nuevo lanzamiento, su nueva adquisición, su nueva joya, su nuevo tesoro líquido Que es Club de Nuit Intense Edition Así que muchachos, para no hacer este video largo, para no hacer esta reseña tan larga Vamos a empezar pues más que nada con la reseña personal acerca de este perfume Muy bien muchachos, ya estamos aquí Vamos a comenzar diciendo esta reseña del perfume nuevo de Club de Nuit Intense llamado Milestone Este perfume es nuevo por si vivías dentro de una cueva y todavía no te habías dado cuenta Que Armaf acaba de sacar este tesoro líquido por así decirlo Y vamos a empezar esta reseña personal muchachos diciendo que este perfume es un tremendo, tremendo, tremendo gol al olfato Porque se mete e inicia con una sensacional nota marino salada Espectacularmente rica Una nota que si bien es fuerte al inicio del perfume Conforme va pasando las notas, conforme va pasando el tiempo Las notas se convierten en algo sensual y delicado Que prende y sorprende a cualquier persona muchachos que va a tu lado Es un perfume sumamente mágico Huele espectacularmente bien y es sumamente destacable también Hay que decirlo obviamente Por la calidad y el precio que estás pagando de la botella Si bien el precio literalmente no es barato muchachos Este perfume y ojo aquí, mucho ojo aquí El perfume en original su precio ronda entre $1,650 pesos $1,850 pesos y lo he llegado a saber hasta $2,200 pesos Obviamente es un lanzamiento nuevo y a comparación de su hermano El Club de Nuit Intense Es algo con un precio un poquito mayor Pero siéndoles honestos yo creo que vienen cambios radicales en la marca Siento que van a subir sus precios un poquito más ¿Por qué? Porque están construyendo perfumes de índole de calidad niche Este perfume se ha convertido, la verdad y siéndoles honestos O se está convirtiendo mejor dicho En una de mis fragancias favoritas para la temporada de calor Lo he usado en climas fríos Que está haciendo aquí en mi ciudad clima frío Pero también me fui tres días a una ciudad Donde estaba haciendo un calor extremo Y créanme que reluce y sorprende más en temporada de calor O en clima caluroso Este perfume Fascina Y me fascina La cantidad de halagos Que he recibido cada vez que me la puse en temporada de calor Y también ojo Aquí en temporada de frío también luce Pero luce más espectacular En temporada de calor Sin dejar a lado Obviamente también muchachos Los acordes que evocan lo tropical de la fragancia Y el aroma que te recuerda a las playas Que te recuerda al Mediterráneo Muchachos Existen dos tipos de fragancia Que me ha tocado ver aquí en la tienda Que son la de tapón negro Y la de tapón dorado Uno Obviamente al ver que son temporadas diferentes O que son tapones diferentes Atomizadores de perfumes diferentes Te pones a pensar O se te vienen los flashbacks A la mente Que muy probablemente va a ser Un aroma totalmente diferente Como lo que fue Como fue lo que nos pasó Con el perfume Club De Nuit Intense Formen Que primero salió La presentación de tapón plateado Y después salió La presentación de tapón negro En esta ocasión También tenemos dos tipos De tapones De atomizadores diferentes Y uno es Obviamente el tapón dorado Que se puede apreciar bien Aquí en el video Y el otro Es el de tapón negro ¿Cuál la diferencia? Se preguntarán ustedes Obviamente se las voy a decir Y déjenme decirle Que he calado los dos Y la diferencia Más que he notado Solamente Es la típica diferencia Del color en el atomizador Porque a partir de eso Lo he usado Y dura lo mismo Huele igual Se mira igual Y es igualmente De espectacular Hecho Muchachos Este perfume Se tiene que decir Hecho y enfocado De preferencia En climas cálidos Para dar Al máximo O para usar Y aprovechar al máximo Este tesoro Hecho líquido Mi calificación Para esta fragancia Muchachos Se las voy a estar dando Vale la pena comprarlo Obviamente Muchachos Que vale la pena Ponerle mucha crema A los tacos Muchachos Y déjenme decirle Que es un aroma Sumamente similar Si bien es un aroma Unisex Como también El milésima imperial De Creed Este perfume También es unisex Y lo aprovechas Al máximo Sin gastarte Tu Creed ¿Por qué? Porque huele Sumamente 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 igual Al perfume Creed Es un perfume Muy bueno Es un perfume Que si bien No es barato No se asemeja Para nada Al precio Del famoso Creed Milésima imperial Un perfume Que vale la pena Definitivamente Vale la pena Probarlo Y más Si tu eres De un clima De costa Un clima De calorcito Donde le puedes sacar El mayor provecho A esta fragancia Mi calificación Ahora si muchachos Pues bien Mi calificación En longevidad Es un tremendo 10 de 10 Es un perfume Muy longevo Fácil Dura en la piel 8, 10, 12 horas Depende Cuantas atomizaciones Te eches Pero como mínimo En una atomización Regular Viene durando Unas 8 a 10 horas En un PH fuerte Como es el mío Ahora imagínense Un PH que es regular O un PH Que por supuesto No va a tener Ningún problemas Con las fragancias Cítricas Pues le va a durar Hasta 24 horas En la piel La versatilidad De este perfume Yo bien le pongo 9.5 de 10 Me gustaría vestirlo Más con fragancia Me gustaría vestirlo Más la fragancia Con un índole Un poquito más relajado Un poquito más Más desenfocado Al tema De lo formal Un poquito más informal Pero claro Que se puede vestir Con una camiseta De vestir Claro que se puede vestir Con zapatitos Pero lo considero Más un perfume Informal Un perfume versátil 9.5 de 10 En versatilidad En proyección Vaya muchachos En proyección Le saco Un 8.5 Porque no es tan Hostigoso O no es tan fuerte Como la bestia negra Pero definitivamente Que vale la pena Comprarlo Definitivamente Que vale la pena La calidad De la proyección De 8.5 La estela Está pesada Pasamos a la estela Y si es un poquito Pesada La estela Es 9.9 De 10 Y el aroma Obviamente muchachos Es un 9.8 De 10 ¿Por qué no le doy el 10? Porque en sí No está Al 100% No está al 100% Parecido Al milésimo Imperial Pero sí está Muy 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 cercano De oler Sumamente igual En total En mi calificación Pues le doy un buen 9.5 De 10 Que se está Convirtiendo En una de mis Fragancias Boritas Para la temporada De primavera Verano Esta ha sido La reseña Muchachos Espero les haya gustado Espero les haya servido De algo Si fue así No dudes En dejar tu like En el video Que ustedes Me ayudan mucho Haciendo eso Recuerden que De la vista Hace el amor De la foto De la pasión Yo soy Rosiendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye